Patillas de amnesia, doctor, ¿dónde vende? Y ya estamos de vuelta en los comerciales. A ver, señor, usted que se queja tan... Oiga, Valdivieso, por favor. Sáqueme la música, maestro. Por favor, muestre su letrero. A mí nadie me enfoca, enfoquen para acá, señor. Ahí, ¿ves? No te acerquís mucho porque te podrían rayar ahí el lente. Así que ahí nomás, por favor. ¿Mueste? ¿Está contento, señor, ahora? Ahora sí, sí. Muy contento. Ya, eso es. ¿Ves? Ahora guarda su letrero, señor. Porque aquí viene nuestro amigo Ambrosito. ¡Démosle un grito, Ambrosito! Oiga, ¿qué pinta trae Ambrosito, ah? Excelente su pinta. ¿Usted va a la escuela, Ambrosito? Claro que sí. Tome, regálele ese cuaderno. Tome, Ambrosito, para que vaya a la escuela y lo pase bien. Aquí está la escuelita de cachureos. Oiga, no le ponga tanto color, pues, profe. Déjeme si yo puedo. Oiga, ¿está haciendo el hoyo para el primer metro en el bosque? No, no, no. Está poniendo la primera piedra para inaugurar la escuelita. No, sea ignorante, conejo. Lo que pasa es que tengo que hacer un hoyo para preparar la fogata. Primero se saca el pasto, se hace el hoyo y se rodea con piedras. Y listo, y listo. Así cuidamos el bosque y evitamos los incendios. El señor Lápiz pregunta si acaso en un paseo todo es trabajo. No, pues, señor Lápiz. Lo que pasa es que yo deseo ponerlos en contacto con la naturaleza. Para que ustedes aprendan a amar la naturaleza y vivan igual que nuestros antepasados, que todo lo conseguían del bosque. Bien, bien, bien. ¿Y cómo lo hacían, profesor? ¿Y cómo lo hacían, profesor? Se vestían con la piel de los animales. ¡Oh! ¿Y la comida, viejezor? La comida, la comida, los frutos que habían por ahí, las grosellas, como dijo alguno, las peritas, todas las cosas las sacaban también de los árboles. ¡Oh! Profesor, pero nosotros no podríamos. Estamos demasiado acostumbrados a la ciudad. Sí, claro. No. No y no. Si yo puedo, ustedes también pueden. Sí. Desde hoy renuncio a la civilización. ¡Bien, hermano! ¡Bien, hermano! ¡Bien! 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 Le traje todo lo que me encargo del supermercado. ¡Ah! Y además le traje la batería para su televisor. ¡Oh! ¡Oh! ¿Quién invitó a esta señorita? ¿Quién le invitó aquí? ¡Ay! Fui yo. Que no me aguanté los deseos de venir a verlo como vivía. En la vida salvaje del bosque. ¡Señorita! ¡Señorita! Primero que nada, el chacolí tírenlo para allá. ¡Ay! ¿Quién le invitó a usted aquí a venir? ¡Bien, yo! ¿Sabe qué? En el supermercado me encontré con alguien que andaba buscando dónde instalar su carpa. ¡Ah! Eso está bien. Un hermano como nosotros. Invítelo aquí. Puede hacer su campamento. ¡Ahí viene! ¡Hola muchachos! Me dijeron que aquí podía instalar la carpa del circo. ¡Oh! ¡No! Mejor, ¿qué le parece si jugamos a algo para relajarlo? ¡Sí! ¿Qué le parece si jugamos a las escondidas, Raúl Arcadio? ¡Ah! ¡Señorita, no sea cargosa! ¿No es mala idea, señorita? ¿Qué le parece que usted cuente? ¡Ay, sí, me encanta! ¡Empieza a contar! ¡Ya! ¡Uno! ¡Menos uno, menos dos, tres, menos cuatro, menos cinco, menos seis! ¡Uy, estoy contando tres! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Uy! ¡Así ya se escondieron todos! ¡Un panal de abejas! ¡Bien! ¡De aquí obtendremos miel, como lo hacían nuestros antepasados en la vida primitiva! ¡Sí, sí, sí! ¡Se lo llevaré al decisor! ¡Decisor! ¡Decisor! ¡Profe! ¡Bien! ¡Se lo llevaré para mostrárselo! ¡Sí, sí! ¡Bien! ¡Bien! ¿Quién iba a pensar que se iba a perder la vieja? ¿Qué? ¡Leyenda al colegio, la señorita Olivia! Bueno, entonces, juguemos a otra cosa, pues, profe. ¿A qué vamos a jugar? No sé, pues, ya que, mire, somos puros hombres, podríamos jugar, por ejemplo, a la pelota, o mire, justo ahí hay una pelota, ¿eh? ¡No, no, 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 por favor, eso no! ¿Qué, señor Ojo? Ya sabemos que usted es súper malo para la pelota, así que usted va a jugar al arco. ¡Eso, eso! ¡Cállese, cállese, si es cafecita! ¡Igual a la que jugaba yo en mis tiempos! ¡Atención! ¡Póngale! ¡Gol! ¡Viecesor, profesorcito, entiéndame, por favor! ¡Esa era un panal de abeja! ¿Cómo va a ser un panal de abeja, si no hay ninguna abeja volando? Lo que pasa es que yo creo que andaban de paseo, porque ahí vienen todas juntas, mire. Bueno, y ahora vamos a realizar otro juego que se puede practicar al aire libre y en contacto con la naturaleza. Vamos a jugar al corre el anillo. Por un porquillo pasó un chiquito comiendo huesito. A todos los dio, menos a mí.